Tierrenlo Dámelo Que tu guacho nos manda hasta el pie Solo quiero del party del paro del parí Que no pare porque yo no paro Y si para me fui Y siempre fue así Cerramos otros días Cerramos otros tratorestream Otro fase con Kif Te vi en todas las fechas, no estoy vigente, pero entro al VIP igual Ya tengo el feo, contacto, tengo los poderes, tengo los contactos pa' entrar, yeah Siempre hice lo que quise como pude, esto siempre fue cuestión de actitudes Dicen que me metí en el león la nube, siempre pasa cuando yo se le sube Después de alguna heavy pasa me acude, estoy tranquilo porque de mí no duele Yo repito la historia, por eso soy socio Tradición es mi lujuria, hace circo un juego juli Vamos a no ser, es una juve y yo busco llenarme en fuego, elixiré mi paso violeta Tengo una bitch, violenta, siempre las fechas de J repleta Pa' que te llegue la por el completo Después de tocar, pinta el bajón, pinta el blanco, pinta coca con ron Yo sé quiénes son, no son mis ups, son mis on, no entienden mis on Tengo elixiré mi paso violeta, tengo una bitch, violenta Siempre las fechas de J repleta, pa' que te llegue la por el completo Dicen que después de tocar, pinta el bajón, pinta el blanco, pinta coca con ron Yo sé quiénes son, no son mis ups, son mis on, bounce, yeah Dámelo Que a tu guacho lo más bata el pie, se lo cura el party del pueblo del party Y que no pare porque yo no paro, y si para me fui Y siempre fue así, cerramos otro día, cerramos otro trato en stream Otro fase con Keefe Te vi en todas las fechas, no estoy vigente, pero entro al VIP igual Yo tengo el final contacto, tengo los poderes, tengo los contactos pa' entrar, yeah Y siempre hice lo que quise como pude Esto siempre fue a costa de actitudes Dicen que me metí en el león la nube Siempre pasa cuando a ellos se les sube Siempre pasa cuando a ellos se les sube